El gobierno español ha llegado a un acuerdo con los bancos sobre medidas de alivio hipotecario para ayudar a los hogares con dificultades a hacer frente a la subida de los tipos de interés de sus préstamos. La ministra de Economía española, Nadia Calviño, anunció los detalles del acuerdo firmado este lunes. Se trata de una medida que puede proteger a más de un millón de hogares, esto es aproximadamente un tercio de los hogares que tienen hipotecas a tipo variable y además damos el paso definitivo para la creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero. Para poder optar a esta medida, un hogar debe ganar menos de 25.200 euros al año y dedicar más del 50% de sus ingresos mensuales a pagar su hipoteca. Sin embargo, el acuerdo incluye otras medidas para casos diferentes. Los hogares vulnerables que no hayan experimentado un aumento del 50% de la carga hipotecaria podrán también acogerse al Código de Buenas Prácticas, en este caso con una carencia en el pago del principal de dos años, un tipo de interés menor durante ese periodo de carencia y una posibilidad de alargamiento del plazo de la hipoteca en hasta siete años. La ministra dijo durante una entrevista con la Radio Pública Española que esperaba que todos los bancos se sumaran al acuerdo. A pesar de que la inflación sigue subiendo y promete mantener un nivel elevado incluso en 2024, la actividad económica se está mostrando resistente en España. Y según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE va en la buena dirección y será uno de los países europeos que mejor se recuperará. Un pelín más en vinas que esta vez.